Buenas noches, buenas noches para quienes están aquí con nosotros el domingo, domingo de finales, en Bajo Tenis, con Roland Garros como protagonista principal, y en la segunda tenemos aquí, jugándola, a Ariel Contepe y a Gustavo De Fil, partidas, partidos de ambos, jugando con todo lo que tienen, no por menos están en la categoría segunda, gran nivel de que despliegan, de los dos lados de la cancha hay un tenis enérgico, de riesgo, fíjense, la bola entra o sale, pero es de riesgo, no se quedan con nada, y en ese terreno, Covutex, de cómodo, está gustoso, De Fil por, también se lo nota, bastante tranquilo, en ese terreno, así que, estamos disfrutando de un excelente partida. Bien, Covutex, así va a cometer el error, a Gusti, a De Fil, y así se lleva el saque, ligerito, ¿no? Servicio largo, bien cobrado por el Ariel, Gustavo ahora va a cambiar, sí, se fue más sobre la T, no tan abierto, y en una bola que pica justo sobre el fleje, no le da la comodidad que hubiera pelado, para definir, y cerrar. Buen servicio, ahora sí, de vuelta presionando sobre la T, mantuvo la fórmula, y ahora necesita meterlo, es el primero, para lastimar un poco más. Falta eso, falta eso, falta eso, está un poco más de continuidad, en el saque. Ariel se está armando, de muy buen modo, tras la primer falta, y logra, de nuevo, tener posibilidad de quebrar. La bola que entra al final, parecía que se iba, Gustavo la cobra ahí muy bien, entonces sí confirma, doble chance de quiebre, a ver cómo va. Ah, la primera la pierde, esperemos si se le da con la segunda, no es tan fácil decirle cómo hacerlo, pero está en ese camino, ¿no? Aprovechará, Gotec, o no aprovechará, a ver qué hace. No capitaliza el primero, de Firpo, suma las chances para Ari, aprieta sobre el drive, lo lleva al revés, si quiso tirar el drop, quiebra nomás, al descanso, con quiebra a favor, confirma su saque, bien, bien, la final de segunda, de Roland Garros, la vivís a través de circuitotenis.com, aquí en Pasco Tenis con ustedes, Leandro Ferrari.